La abuela De Caperu No es una vieja infeliz Sino toda una mujer Con el tipo conservado Como el de una tal Marlene Una abuela diferente Eso justo así soy yo Una abuela diferente Con ganas de diversión Los hombres fueron mi sueño Y si el tiempo perdí ya Aún me queda suficiente De lo que me ha de quedar Para poder disfrutar Para amar intensamente Sin un reproche Escuchar Una abuela diferente Y eso justo así soy yo Una abuela diferente Con ganas de diversión Una abuela diferente Eso justo así soy yo Una abuela diferente Con ganas de diversión A ti-pi-ti-pu-pi-pa A ti-pi-ti-pu-pi-pa Po-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Gracias.